¿Estás buscando nuevos audífonos? Pues debes saber que existen de muchos tipos y para todos los gustos. Si odias oír los ruidos y la música ajena, usa los Over Ear. Pero cuidado que se te ocurra ir a pasear con ellos. Si te gusta que sean más manejables, consigue los On Ear. Pero no creas que van a librarte del mundo exterior, aunque le metas todo pero todo el volumen. Los más ligeros y baratos son los Air Bats. Pero no esperes que suenen muy bien ni que te duren mucho. Recuerda que lo importante es que no dañen tus oídos y que no te aíslen del mundo a tu alrededor.